Ya hace más de 30 años de la Convención Demócrata de 1968, en la que la policía se enfrentó a los manifestantes. Pero algunos temen que la historia vuelva a repetirse esta semana en Seattle, mientras la organización se prepara para celebrar su primera cumbre ministerial en suelo norteamericano. Doctora, cuídeme bien a esa mujer, porque me está haciendo muy feliz. Estamos seguros de que los manifestantes piensan concentrarse allí. ¿A cuántos manifestantes esperamos? A varios miles. Cada una de estas áreas será bloqueada por un grupo a fin. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Sin violencia. Exactamente. Seguro que se armará una buena. Os pido que seáis rigurosos con vuestras ideas, pero considerados con mi ciudad. Si llamas a la Guardia Nacional, provocarás la alarma en toda la comunidad. ¡Me estás echando por tierra nuestro trabajo! ¡Hoy les hemos frenado! ¿Y mañana qué? Las calles de Seattle se están sumiendo en el caos. ¿Qué demonios está pasando? No voy a empezar ahora a gasear manifestantes. ¿Me oyes? Lo siento, pero ya no tenemos otra elección. Cambió sus vidas. Cambió una ciudad. Cambió la historia. Batalla en Seattle. Batalla en Seattle.